Hola, hoy te vamos a explicar qué es la EBAU. La EBAU es el examen de evaluación de acceso a la universidad, pero cuidado, no es la nota de acceso. La nota de acceso puntúa sobre 14 puntos y se divide en dos partes, la CAO que puntúa 10 puntos y la fase voluntaria que puntúa 4 puntos. La CAO se divide en el 60% la nota de bachillerato y el 40% la fase obligatoria de la EBAU. Si vienes de grado superior, tu nota de CAO es la media de tu grado superior. En la fase obligatoria te tienes que presentar a los siguientes exámenes. Lengua, Historia de España, la primera lengua extranjera de tu centro y un examen que depende de la modalidad de bachillerato que hayas cursado. Matemáticas si has cursado un bachillerato de ciencias, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales si has cursado bachillerato de ciencias sociales, latín si has cursado humanidades o fundamentos del arte si has cursado el bachillerato artístico. Y este examen que hagas puede puntuar para la fase voluntaria. La media de estos cuatro exámenes tendrá como máximo 10 puntos. Si te quieres presentar a la fase voluntaria, recuerda que puedes elevar tu nota hasta cuatro puntos. Que esta fase es voluntaria. Que te puedes presentar hasta cuatro exámenes, más el examen de modalidad de bachillerato que ya has hecho en la fase obligatoria. Que solo te va a contar las dos notas que más te beneficien. Que debes sacar como mínimo un 5. Que puedes presentarte asignaturas no cursadas en bachillerato. Y que cada examen te puede elevar tu nota de CAU hasta dos puntos. No todas las asignaturas cuentan igual. Hay asignaturas que te pueden subir 2, 1 o ningún punto. Depende de lo que quieras estudiar. Para eso, puedes ir a alguna de las tablas de ponderaciones como esta. Donde encontrarás las ponderaciones de los exámenes en cada una de las carreras. Con lo cual, si yo quiero saber de qué me examino, debo saber qué quiero estudiar. Si por ejemplo quiero estudiar arqueología, me presento a economía de la empresa y saco un 8, como solo me pondera 0,1, me va a sumar 0,8 a la CAU. Si también me presento a historia de la filosofía y saco un 5,5, como me pondera 0,2, me va a sumar 1,1 a la nota de CAU. En este caso, me va a sumar más filosofía aunque mi nota haya sido más baja. Estas son las asignaturas a las que te puedes presentar en la fase voluntaria. Cualquiera de las troncales de modalidad, cualquiera de las troncales de opción o una segunda lengua extranjera diferente a la que ya te has presentado en el bloque obligatorio. Veamos un ejemplo. Supongamos que quiero estudiar medicina, así que he cogido un bachillerato de ciencias. En el bloque obligatorio del ABAU he sacado un 8,75 en el examen de lengua, un 8,25 en el examen de historia, un 9 en el examen de lengua extranjera, por ejemplo inglés, y un 9,75 en el examen de matemáticas de ciencias. La media de estas cuatro notas es un 8,93, que como vale el 40%, me suma a la CAU 3,57 puntos, más mi media de bachillerato, 9,2, por el 60% es lo que vale, me va a sumar 5,52 puntos. En total mi nota de CAU es de un 9,09. Si hubiera venido de grado superior y mi nota hubiera sido un 9,09, esa sería mi nota de CAU. Supongamos ahora que me presento a la fase voluntaria, concretamente a tres exámenes más. Tengo un 9,75 en el examen de matemáticas que ya he hecho en el bloque obligatorio. He sacado un 7,5 en el examen de química, un 3,25 en el examen de física y un 6 en el examen de biología. Todas ellas me ponderan 0,2. Como física la he suspendido, directamente la descarto. Así que, de estas tres notas, las dos que más me benefician son matemáticas y química. Ahora que sabemos todas las notas, podemos hacer el cálculo de la nota de admisión. Un 9,75 que he sacado en matemáticas, por 0,2 que me pondera, me suma a la CAU 1,95 puntos. Y un 7,5 que he sacado en química, por 0,2 que me pondera, me suma a la CAU 1,5 puntos. Estas notas, sumadas a mi nota de CAU, me dan mi nota definitiva de admisión. Para la carrera de medicina sería un 12,54. Recuerda que para aprobar la EBAU debes tener mínimo un 4 en el bloque obligatorio y mínimo un 5 en la CAU. Del mismo modo, tienes que saber que la duración de la CAU es permanente y la duración de la fase voluntaria de dos cursos académicos. Si después de la publicación de las notas no estás de acuerdo, puedes reclamar y pedir una revisión los tres días hábiles posteriores a la publicación de las notas. La revisión se hace por vía telemática en la página web de la universidad. En la revisión, un segundo corrector te vuelve a corregir tu examen y la nota nueva hace media con la primera nota. Si la diferencia entre estas dos notas es de dos o más puntos, entra en juego un tercer corrector que vuelve a corregir tu examen y se hace media de las tres notas. Esa será tu calificación definitiva del examen. Ten cuidado, la nota puede subir o bajar. Hasta aquí la explicación de la EVAO. Esperamos haberte ayudado. Si necesitas más información, visita venalacomplu.ucm.es o ponte en contacto con nosotros. Mucha suerte y hasta la próxima.